Un camión cisterna de combustible se incendió y explotó el lunes en el centro de Libia, matando al menos a nueve personas e hiriendo a otras 76, dijeron las autoridades. El incidente tuvo lugar en la ciudad central de Bentbaya, cuando el camión cisterna se volcó antes de incendiarse y explotar, informó la agencia estatal Libia News. La agencia dijo que los residentes en el área se apresuraron a recoger la gasolina derramada a pesar de las advertencias de posibles incendios y explosiones, lo que provocó el alto número de víctimas. Tales incidentes ocurren ocasionalmente en áreas empobrecidas, donde las medidas de seguridad prácticamente son ignoradas. Los servicios de emergencia del estado dieron el número de víctimas. Los heridos fueron trasladados al centro médico de la cercana ciudad de Saba, dijo un portavoz del centro. Al menos 16 heridos críticos fueron trasladados a hospitales en la capital Trípoli y la ciudad oriental de Benghazi. No quedó claro de inmediato qué causó la volcadura de la pipa y su posterior explosión. Rosalba Ruiz, Associated Press.